¡Se animará! ¡Gooooool! 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 bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo fernando palomo y el matador mario quimpes les saludamos desde esta cabina hoy les traemos un emocionante partido de squadvaros no tuvo contemplación para reventar esa pelota si va al verde qué pedazo de gol y ahora claro viendo la repetición vemos que el entrenador se lo quiere comer acá se viene pedri y esto puede terminar bien ya llegó un gol para construir un colchón de la diferencia vamos a ver vamos a ver porque no no nos vamos a canso de verlo mirá cómo le pega la pelota es como si acariciaron la pelota y ahí le llega la ayuda bueno acá puede estar ahí cayó a los que le separan sigue con la pelota gran pelota se va a llevar la pelota a su casa convirtió goles para todos los gustos y si señores no podemos negar el gol es magnífico pero no solamente por eso sino que representa el tercero de este jugador ahí la lleva a franco parecí ahí tiene la presión surte efecto y ahora no pueden atacar acá tiene el gol ahí está que para este muchacho por favor ya no puedo gritar más que partida y fernando esta jugada normalmente tienen que terminar en goles la jugada preciosa y la definición como no van a festejar es tuvieron un partido espectacular trabajaron muy bien durante la semana y bueno le han dado una alegría a su hinchada aquí estamos y será bueno lo de hoy hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar al lado de mario alberto que les habla fernando palomo la afición se prepara ya para un gran partido yo formará con el astro búlgaro estoy como en el ataque con pelota ahí está arrancando esta historia y yo se abre el marcador por ronaldo avanza firme con el balón calentamos la garganta empezamos a gritar a ver qué pasa le pegó este chico no quiere dejar grado para nadie más pelota para por mati defiende bien para recuperarla esta es buena parece buena cayó otro un partido soñado para este equipo ya la ganan por tres la ganan por tres y es su la ganan por tres y el Ronaldo, se viene, gol, increíble, llegó con los coles, era un rato, entró, gol, gol, es que ha dado una clase de arte Marito, le ha pegado con un pincel. Fernando, vamos a ver de vuelta el gol de tiro libre, porque es... Este parece buena, ojo, y esto sigue, hay desvío, gol. 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 paloma con ustedes y él ahí la juega beneficios que manera de alejar el peligro si lo clava no ganan ahí está apenas arrancamos ya se abre la pizarra no tiene ser que ramos pero tanto para reafirmar las intenciones de este equipo dos arriba salpó el balón en la línea pésima noticia se lo clavó en su propio arco se animará 2 con habilidad atlética pura puesta en función del fútbol mario en esa larga carrera para anotar lo de contra si realmente gran sancada en 20 minutos se termina todo y así recorta la diferencia a ver si pueden bueno señores vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación y bueno señores cuando se tiene confianza ojo con esta quien quita y acá lo empatan pajarito valverde ahí está impresionante lo que están consiguiendo empata en el partido y acá en la repetición fernando se ve muy bien son de esos goles que se trabaja ahí la lleva hagi aquí con este lo ganan y llegó es increíble como le están dando vuelta al partido no bajaron los brazos se viene y está acompañado ahí la tiene muciana ahí la va a patear Casillas un paladón gigantesco teco lindo casillas